Cuba Información Este 29 de mayo, Cuba quedaba excluida por decisión del presidente Barack Obama de la lista de países que, según el Departamento de Estado, patrocinan el terrorismo internacional. Cuba entró en esa lista en 1982, en el mandato de Ronald Reagan que, al mismo tiempo, financiaba el terrorismo paramilitar y el Estado en El Salvador y Guatemala, e impulsaba la guerra sucia de la contra en Nicaragua. Pero repasemos el papel de Cuba y Estados Unidos en algunos de los numerosos conflictos recientes. Mientras Cuba ha apoyado la búsqueda de la paz en Colombia, y hoy es país garante junto a Noruega del diálogo de La Habana, Washington financió el Plan Colombia y armó hasta los dientes al ejército colombiano durante la presidencia del ultraderechista Álvaro Uribe. Si Cuba buscó, desde la presidencia del movimiento de países no alineados, el fin del conflicto entre Irán e Irak, la Casa Blanca armó al segundo contra el primero. Mientras en los países del colo sur de América la CIA coordinaba el Plan Cóndor con las diferentes dictaduras y entrenaba a los torturadores en su Escuela de las Américas, Cuba daba asilo a centenares de personas represaliadas y torturadas. Washington permitió que Israel cediera varias bombas nucleares al régimen racista de Sudáfrica y calificó como terroristas al Congreso Nacional Africano y a su líder Nelson Mandela. Mientras, La Habana apoyó durante años su lucha política contra la Pajai. Es un pequeño repaso a la historia contemporánea, necesario en estos tiempos de amnesia y desinformación. Pero, ¿creen que leeremos algo de esto en algún medio de prensa internacional?